Dios me los bendiga mis queridos hermanos hay poder en el nombre de Jesús saludos en esta ocasión quiero compartir con ustedes acerca del amor si acerca del amor perfecto acerca del amor en el nombre de Jesús quiero leer la bendita y poderosa palabra del Señor en el libro de Corintios 13 versículo 4 en adelante y la palabra del Señor dice el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso no se embanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia mas se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta hay poder en el nombre de Jesús gracias Padre por tu bendita y poderosa palabra Señor sabemos que tu eres el amor Señor sabemos que tu eres el amor bíblicamente Señor sabemos que tu nos amas desde el principio Señor sabemos cuando nos ponemos a hablar del amor sabemos que el amor tiene nombre y se llama Jesucristo y también sabemos que el amor a amar a alguien es una decisión así como el Señor Jesús tomó la decisión de amarnos y subirse a esa cruz y dar la vida por nosotros por amor tu palabra dice mi Señor nosotros la amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero estuve en el primero de Juan 4.19 el Señor es bueno mi hermano quiero que sepas que no hay amor mas perfecto que el amor de Dios que el amor que Dios tiene para nosotros por el nombre de Jesús quiero compartir con ustedes esta pequeña historia habla acerca del amor había una vez en una isla muy linda de una naturaleza impactante admirable en la que habitaban todos los sentimientos y valores del hombre el buen humor la tristeza la sabiduría como también todos los demás incluso el amor un día se anunció y le dijeron a todos los sentimientos que esa isla estaba por hundirse al fondo del mar entonces todos se prepararon y alistaron sus barcas, sus barcos y partieron únicamente el amor quedó esperando solo paciente hasta el último momento cuando la isla estuvo a punto de hundirse decidió pedir ayuda la riqueza pasó cerca en una barca lujosísima y el amor le dijo riqueza me puedes llevar contigo y le contestó no puedo porque tengo mucho oro y plata dentro de mi barca no hay lugar para ti lo siento amor entonces el amor decidió pedirle al orgullo que estaba pasando en una magnífica barca orgullo te ruego puedes llevarme contigo y le contestó no puedo llevarte amor aquí todo es perfecto aquí todo es perfecto podrías arruinar mi barca y como quedaría mi reputación entonces el amor le dijo a la tristeza que se estaba acercando tristeza te lo pido déjame ir contigo y le contestó la tristeza no amor estoy triste necesito estar sola luego pasó el buen humor frente al amor pero estaba tan contento que no sintió ni escuchó que lo estaban llamando de repente una voz dijo ven amor yo te llevo el amor miró quien le hablaba y vio a un viejo se sintió tan contento el amor y lleno de gozo que olvidó preguntar el nombre del viejo cuando estaba en tierra firme y el viejo se había marchado se había ido el amor se dio cuenta que le debía mucho a ese viejo porque le había salvado al amor y quería saber y preguntó al saber saber ¿puedo decirme quién era ese que me ayudó? y el saber le contestó ha sido el tiempo ¿el tiempo? ¿por qué? ¿por qué será que el tiempo me ha ayudado? y le contestó el saber porque sólo el tiempo es capaz de comprender cuán importante es el amor en tu vida ay por el nombre de Jesús ¿cuántas veces mis queridos hermanos hemos dejado ese amor tan perfecto que nos da Jesús que nos da nuestro Dios por las riquezas? ¿cuántas veces nos hemos enfocado más en las riquezas en guardar riquezas ganar dinero trabajar más y descuidamos el amor perfecto que sólo Cristo nos da? ¿cuántas veces también por orgullo no queremos venir a la iglesia? ¿o cuántas veces también por orgullo no queremos aceptar a Jesús por el que dirán por dónde irá a quedar nuestra reputación? muchas veces no queremos hacerlo porque ¿qué van a decir de mí mis amigos? ¿qué van a decir de mí las personas? Jesús te ama aunque seas orgulloso aunque seas el más guapo la más bonita el Señor te ama y recuerda que el Señor te ama y así pasó viene la tristeza ¿cuántas veces te ha pasado algo y el Señor está ahí contigo porque dice que Él nunca te abandonará que Él estará contigo en los momentos más hermosos de tu vida y también en los momentos más difíciles también Él nunca te va a abandonar ¿y cuántas veces estamos tristes y le decimos déjame solo quiero estar solo no quiero de ti cuántas veces hemos estado tristes y nos hemos alejado cerrado encerrado nuestro cubo nosotros mismos en nuestra propia burbuja y hemos dejado el amor perfecto de Dios su palabra dice vengan a mí los que están cargados y cansados que yo los haré descansar cuando estás pasando por una tristeza grande una pérdida de un ser querido una pérdida grande ven al Señor entregale tus cargas al Señor Jesucristo porque Él es el único que puede quitarte esa carga te dará paz paz y solo por su amor ahí puede el nombre de Jesús y así te vemos también aquí cuando estás muy contento muchas veces has estado tan contento viviendo tu vida eres joven en las drogas en el alcohol con hombres con mujeres viviendo una vida de libertinaje se te olvida que Jesús te está llamando se te olvida y no escuchas que Jesús está a la puerta y Él espera que tú vengas y lo busques que le abra la puerta de tu corazón porque lo que quiere es entrar y amarte porque desde el principio de la fundación del tiempo hay un plan perfecto para tu vida recuerda no esperes que sea demasiado tarde no esperes que te acumules tanto dinero que trabajes tanto y te enfermes y después digas ¿por qué no busqué la salvación que me ofreció el Señor Jesucristo por amor? que no sea demasiado tarde que el orgullo te quedes sin nada sin nada o que seas el más guapo y pase el tiempo y seas el más viejito y te arrepientas ¿por qué no busqué al Señor cuando estaba joven? ¿cuándo? ¿por qué no lo hice? ¿por qué no busqué al Señor? ¿por qué no lo hice? ¿cuándo? yo tenía las fuerzas para ir a predicar a evangelizar ¿por qué no lo hice? o cuando estés demasiado contento viviendo los placeres de la vida vas a recordar y decir ¿por qué? ¿por qué no lo hice? ¿por qué no lo hice? ¿por qué no me acerqué al Señor? ¿por qué viví mi vida desfrenada en vicios lastimándome yo solo? el Señor está a la puerta busca del Señor recuerda que el Señor te ama el Señor tiene un plan perfecto para ti recuerda que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero su palabra dice alabad a Jehová porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia por el nombre de Jesús más tú Señor Dios mío misericordioso y clemente lento para la ira y grande para la misericordia y verdad recordemos mis hermanos que el amor se llama Jesucristo el que nos amó primero es nuestro Señor el Todopoderoso su palabra dice en Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo en el que en Él crea no se pierda más tenga la vida eterna me fascina este versículo porque aquí menciona que de tal manera porque de tal manera amó Dios al mundo Dios nos ha amado tanto es de antes después te digo hay que amarle porque Él nos amó primero después el nombre de Jesús su palabra dice que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor esto es lo que Dios nos enseña que Él es amor y si no podemos amar a nuestro prójimo cuando no conocemos a Dios tenemos que conocer a Dios primero para poder amar a nuestro prójimo la palabra del Señor sigue diciendo en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que viviéramos por Él en esto conociste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos ama a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados aleluya gracias Padre gracias Señor también así mi querido hermano quiero compartir contigo que hay tres amores hay tres amores el amor fileo el amor fraternal el amor fraternal es un amor fraterno incluyendo la amistad y el afecto es querer apoyar soportar a alguien es lo que uno siente hacia una persona por amistad similitudes gustos amor de familia tales como hermanos hijos o parientes ahí pone el nombre de Jesús también voy a pasar rápidamente al segundo tipo de amor el segundo tipo de amor este sucede en la adolescencia o cuando uno ya es una persona adulta el amor eros el amor de pareja este amor es romántico que se desea y se basa en la satisfacción este amor es únicamente para el matrimonio pero aquí en este amor de matrimonio de pareja se tienen que unir los tres amores el amor fileo el amor eros y voy a brincarme al otro que es el amor agape el amor que viene de Dios el amor perfecto de Dios para que tu matrimonio pueda ser un matrimonio verdadero tienes tú que agarrar los tres amores si tú nada más estás con una persona porque la quieres por atracción tu matrimonio no va a funcionar pero al momento que tú pones el amor fileo el amor fraternal el amor eros el amor de pareja y principalmente el amor agape que viene de parte de Dios tu matrimonio va a ser diferente porque muchas personas creen y tienen el concepto de que si mi pareja no me dan el 50% de la relación yo no lo doy el 50% está a ser un error ¿sabes por qué? porque Jesús dio el 100% en esa cruz hay poder el nombre de Jesús Él no dio el 10 el 20 el 50 Él dio el 100% y como seguidores de nuestro Señor Jesucristo tenemos que dar el 100% en la relación de matrimonio hay poder el nombre de Jesús y así mis hermanos en tu matrimonio para que funcione todo tienes que poner los tres amores porque tú eres un ser trinitario tú eres un ser siervo de Dios que ama a Dios y recordemos que el Padre también es una trinidad ahí entramos en que son tres cosas perfectas si no está el Señor en tu matrimonio de tres tu matrimonio no va a funcionar pero si está el Señor haciendo una trinidad en tu matrimonio tu pareja tú y el Señor ahí está la perfección y tengo que hablarte en este momento del amor agape el amor de Dios viene solo de Dios es el amor divino sobrenatural el más profundo no depende de los sentimientos es un amor sacrificado que da sin esperar nada a cambio por un ejemplo que te voy a dar cuando nosotros amamos a los que nos odian cuando nosotros amamos a las personas que nos han lastimado cuando nosotros amamos a nuestros enemigos hay poder en el nombre de Jesús Dios te ama mi hermano Dios te ama Dios es bueno tú das el ejemplo máximo del amor agape el amor agape es Jesús yendo a la cruz a morir por sus enemigos en Romanos 5 8 viene Jesús se entregó a sí mismo por amor a ti cuando Jesús iba allá a ese calvario cuando él iba a Gólgota él no miraba a la calavera él miraba a ti él miraba a ti él miraba a tu persona él miraba a sus hijos él miraba a los redimidos él no se quitaba la mirada del Gólgota porque él no miraba al Gólgota él miraba me miraba a mí te miraba a ti él sabía que él yendo a ese lugar él te iba a demostrar su amor perfecto que tiene hasta con nosotros así como te lo digo él yendo al Gólgota su mirada estaba puesta en ti porque él sabía que tú ibas a recibir de este amor de esta salvación tan grande que el Señor tiene para ti al pueblo del nombre de Jesús el amor agape es el amor que Dios desea que tengamos todos los cristianos pues si lo tenemos facilitará el cumplir con sus mandamientos sobre el amor somos espíritu alma y cuerpo tres amores corresponden recuerda el amor agape fileo y el amor eros y el amor agape y fileos se deben dar en toda relación acuérdate pero únicamente el amor eros está reservado únicamente para los matrimonios para tu pareja recuerda esto hay tres diferentes tú puedes compartir dos de los amores con todas las personas el amor perfecto de Dios el amor agape y el amor fileo que es el amor fraternal el amor fraternal fileo puedes compartir con toda la gente y el amor agape que la gente pueda ver el amor de Dios en ti porque si Jesús es amor y si Jesús mora en tu corazón debe de haber amor para que tú le des a los demás al poder el nombre de Jesús y también podemos ver que el Señor tiene un plan perfecto para ti Dios tiene cosas grandes para ti dice la palabra del Señor el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor ay santo antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los principados ni protestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que en Cristo Jesús nuestro Señor nos ha dado ay poder en el nombre de Jesús mi hermano hay alguien que te ama desde el principio de la fundación desde el principio él tenía un plan para ti él te ha amado desde la fundación del tiempo por eso te ha cuidado tanto Dios te ha cuidado tú has mirado la mano de Dios que te ha cuidado tanto él te ama tanto no le cierres la puerta él está a la puerta ven déjalo entrar que cene contigo él te ama pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con el que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia somos salvos por gracia somos salvos y juntamente con él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros lo abundante de sus riquezas en su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús su palabra dice Dios hablando yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan por el nombre de Jesús así como el Padre me ha amado así también yo os he amado Jesús hablando como el Padre me ha amado si ustedes tienen hijos ustedes saben el amor hacia un hijo aquí nos refiere ese amor tan grande dice como el Padre me ha amado dice Jesús así también yo os he amado permaneced en mi amor dice Jesús permanecer en mi amor permanezcan en mi amor si guardéis mis mandamientos si guardo los mandamientos de Dios y permanecen en mi amor dice Jesús así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor hay que seguir y permanecer en ese amor perfecto si estás triste en depresión recuerda que Cristo te ama si estás solo porque no tienes familiares y entra en la depresión recuerda que Cristo te ama vales mucho Jesús dio su vida por ti por amor a ti recuerda que Dios tiene un plan perfecto para ti hay por el nombre de Jesús quiero que pasen muy buenas tardes Dios me los bendiga y quiero recordarles que Cristo te ama Jesús te ama tanto tanto que dio su vida por ti Él decidió amarse recuerda que la definición de amor tiene nombre y se llama Jesucristo recuerda que Jesús tomó la decisión de amarte ahora tú toma la decisión de amarlo y búscalo su palabra dice nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero ámalo hable tu corazón y ámalo abrázalo que Él está a la puerta esperando para amarte y darte su salvación deseando y esperando que tú puedas pasar la eternidad con Él Dios te bendiga mi querido hermano ahí por el nombre de Jesús y recuerda que Cristo te ama con un amor agape el amor verdadero de Dios bendiciones queridos hermanos que la paz del Señor esté sobre ustedes ahí por el nombre de Jesús